Continúa la carrera hacia la gobernación de Santander y las encuestas muestran las tendencias de los santandereanos al momento de votar. Desde la campaña del candidato Juvenal Díaz se muestran optimistas luego de que el medio de comunicación nacional, la FM, diera a conocer en su programa matutino este martes, que en la última encuesta realizada por Emporia Consultores y Asociados, el general Juvenal Díaz lidera con una intención de voto del 30,4%. Cabe destacar que esta agencia consultora posee una resolución de aprobación por parte del CNE. Juvenal Díaz 30,4%, Rodolfo Hernández 23,1%, Héctor Mantilla 20,8%. Es así como continúa la labor del general y su militancia por los municipios y poblaciones del departamento de Santander en su camino a la gobernación. En Barranca Bermeja continúa realizando recorridos importantes para lograr que los barranqueños acepten su iniciativa y le den el sí para gobernar a los santandereanos. Seguimos como en la campaña de recolección de firmas visitando los municipios y visitando los barrios en las ciudades del área metropolitana. Hemos tenido mucha aceptación de la gente y esto nos motiva a seguir trabajando para que el próximo 29 de octubre cambiemos la política en Santander. En la encuesta la intención de voto para los otros candidatos se encuentra de la siguiente manera. Rodolfo Hernández con un 23,1%, Héctor Mantilla con un 20,8%, Ferley Sierra con un 11,4%, Luis Rangel con un 2,1%, Luis Silva con un 1,8%, Juan Torres 0,9%, Mauricio Quiñones 0,7%, José Domingo con un 0,5%, Voto en Blanco 4,8% y No Saben No Responden 3,5%. Según la ficha técnica se realizaron 1.100 encuestas y se realizó con recursos propios de la agencia consultora. Además la muestra fue una selección aleatoria de barrios dentro de cada municipio con el fin de garantizar la cobertura de los estratos y fue realizada entre el 19 y el 22 de septiembre. Esta es la ficha técnica de la encuesta.